Bueno, mi nombre es Oscar, yo comencé con el barismo, comencé desde lo más bajo, comencé trabajando como un portero en un restaurante, llegué a trabajar dos meses como portero, me se dieron de cuenta de que tenía buena capacidad para trabajar en ese restaurante y todo, entonces me dio una oportunidad de trabajar en Navarra como barista, pero yo sin saber nada de café, yo tomaba café como cualquiera, lo tomaban de noyeta, un café amargo, gente fuerte, yo llegué a trabajar ahí en ese restaurante donde me explicaron que era un espresso, que era un cappuccino, que era un latte que no sabía, no sabía en ese tiempo, y entré a trabajar escondidas del dueño, porque la administradora fue la que me metió a escondidas a trabajar ahí, duré 15 días trabajando a escondidas del dueño, y el dueño llegaba y me tocaba esconderme en el baño, para poder ahí sí después salir y cumplir mi labor. A los 15 días de estar preparando café, de estar sintiendo todos los sabores que tiene el café, le fui cogiendo mucha pasión, mucho amor a ese gremio del barismo, después de eso llegó un compañero que me enseñó muchísimo, yo entraba a las 3 de la tarde, mi compañero me hacía llegar a mediodía, llegaba a las 12, y me pidieron un folder con algunos libros de café para leer, comenzaba a leer, duraba 3 horas leyendo en el baño, después salía, él me hacía preguntas, y él fue el que me inició toda la parte del barismo profesionalmente. También me llevó a una escuela de café, he dictado curso en la escuela, también me llevó a la escuela de café, también a colaborar, también yo entré en la escuela también a lo mismo, ayudándoles, sirviendo a los estudiantes, barriendo, entré también en lo bajo en la escuela, el director de la escuela también se dio cuenta que tenía potencialización, potencialización de un barista, entonces me dio la oportunidad también de dictar capacitación. También comencé a dictar capacitación, me explicaron cómo dictarla, qué más, ya ahí me fui metiendo mucho más en el mundo del café, comencé a estudiar, ya después con mi compañero también hicimos el curso de la SCAE, nos certificamos como profesional, barista profesional en la SCAE en ese tiempo, ya luego pasamos a trabajar en Banexport, donde estoy trabajando actualmente, en Café 18, en Café 18 ya llevo 5 años, como barista ya llevo 10 años, aquí también. ¡Gracias! ¡Gracias!